¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se llenan de películas de miedo Y a nosotros de repente nos dan ganas de verlas No importa si nos gustan, si no nos gustan Si nos dan miedo o si las vemos porque están de moda Lo cierto es que todos alguna vez vimos una película de terror Y nos comportamos como uno de estos típicos Avísame cuando pase la parte fea Ya pasó Cualquiera es la parte, cualquiera Mira como le salta la sangre No No entres ahí No No entres No entres, no entres ¡No! ¡Te dije que no entres! Todavía no empezó la película Bueno, pero ya me da miedo ¡Te vi! ¡No! Perdón, es más fuerte que yo Es cualquiera lo que acaba de pasar Cualquiera Porque ¿No era que al payaso le costaba atrapar a los chicos? ¿Y no era que se ayudaba con el miedo? Entonces porque justo a ella la agarra de esa forma ¿No? Es re inconsistente con la trama Bueno, ya fue Es una película Dejame vivir Mirá lo que pasa ahora, eh Mirá lo que pasa ahora Porque está buenísimo Mirá, mirá, mirá ¡Ah! ¡Viste! ¡Está buenísimo! Y no te pierdas lo que ven ahora, eh Mirá, porque Presta atención porque va a pasar algo, eh Presta atención ¡Ay! ¡Tanto miedo te da! ¡No da tanto miedo! No puede ser que te pongas así Che, ¿y Paul? ¿No iba a venir? Sí, pero me dijo que le surgió algo importante a último momento Y no pudo ¡Ah! Sí, claro Algo importante Bueno Al final no fue tan terrible, ¿no? ¿No? ¡Ew! ¡Hola! ¿Estás bien? Si este video les gustó denle un like así gigante que me ayudan muchísimo Y en los comentarios me gustaría que me dijeran cuál de estos típicos son ustedes Yo por ejemplo soy la que se tapa los ojos y la que a la noche le da miedo a la oscuridad Sí, lo sé, soy una grandota miedosa Si les gustó este video y quieren ver más videos rutilantes, suscríbanse Subo videos todos los viernes También los invito a mi canal de Cocina Vainilla Crocante Donde les estoy subiendo recetas para Halloween Por allá les dejo mis redes sociales Por allá un video muy divertido Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Besos rutilantes! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!